Hoy reaccionaré a la animación de Minecraft de Steve convirtiéndose en Herobrine Veremos como los protectores de la aldea intentan derrotar al malvado Warden Pero en el camino tendrán que enfrentarse al terrorífico Herobrine ¿Lograrán derrotarlo? Así que ya tengo por aquí la animación en la que Steve supuestamente se va a convertir en Herobrine Así que le doy y vamos a ver que aventura nos depara esta animación Vale, podemos ver que están aquí los aldeanos Están tocando la campana, vale Tienen miedo, creo que están escapando de algo a alguien Ahí vienen las skins de Minecraft El Warden, ostras, es el Warden, vale Con el escudo lo frenan Ahí están Steve y Alex, ostras Están luchando contra el Warden, eso es, toma, toma Vale, le disparan Están intentando derrotar al Warden Pero evidentemente el Warden es una criatura muy, pero que muy difícil de matar Así que, a ver ¿Qué van a hacer ahora? No, ha vuelto ¿Y qué es eso? Es por un momento Que el Warden tiene, tiene como una especie de guadaña ¿Habéis visto eso? ¿Desde cuando el Warden tiene una guadaña en Minecraft? ¿Qué cosa tan rara? A ver, ostras Pues los está destrozando a todos Ahí se lo ha derrotado No va por Alex No Alex también Están todos inconscientes Y ahí están los aldeanos con la cruz Intentando rezar para que no ocurra nada Ha encontrado la comida ¿En serio el Warden lo único que quería era la comida? ¿Solo eso? Ostras Bueno, pues se ha llevado la comida de toda la aldea Bueno, afortunadamente parece que están todos bien Evidentemente el Warden les ha metido una paliza Pero están todos correctamente Se saludan Vale, Steve y Alex están un poco con vendas Y con heridas de la gran batalla Y claro, ahora se han quedado sin comida Ese es el problema Que ahora ya no tienen nada por lo que alimentarse Hay huesos Hay heno ahí Vale, agarran el heno Vale, tienen un poco de heno Con eso podrían hacer pan Pues menos mal que todavía queda pan Porque si no Ya no había con qué alimentarse Eso es Irán a por el Warden es mi pregunta Para recuperar la comida ¿Qué le pasa a Alex? Ah, está teniendo flashbacks de la batalla Está teniendo recuerdos Este está preocupado Este también Abre el libro el aldeano Nivel 1 ¿Cómo? Una espada Es como una espada legendaria Nivel 100 Y se convierte en super poderoso Y puede derrotar al Warden Vale, o sea que si consiguen Esa espada Podrán derrotar Al malvado Warden Mira Steve Y Steve entiendo que va a ser el encargado ¿No? Vale, ese es el mapa El mapa que les llevará hasta la espada Y ya están yendo Vale, parece que van todos a la vez Al mismo tiempo Ahí hay un laguito Que tendrán que atravesarlo Se ponen a pescar Muy bien Para obtener comida Ala, 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 ala Está llevando el caballo A través del lago Y encima de su barco Ostras El caballo patina un poco Se ponen a comer Eso es Qué rico Toma Pa' casa Ahora está en un castillo Con zombies Es como una especie de mazmorra Ala, afuera Ala, aquí todo Cabeza el zombie Vale, y este es un volcán Creo que ya están cerca, eh ¿Es esa la espada? Pero hay un Wither Skeleton ahí Esa es la espada Que tienen que quitar Y una vez que quite esa espada Steve tendrá unos poderes Totalmente desconocidos Con los cuales podrá derrotar al Warden Supuestamente A ver Espera un momento ¿Ha ido ese? Va a intentar quitar la espada El Wither Skeleton Parece como si No se moviese Ah, no puede Ostras El Wither Skeleton Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Toma, toma, toma Ala Puede que haya que derrotar al Wither Skeleton Para meter la espada Ostras Se ha enfadado Se ha enfadado bastante Steve va contra él Eso es Ala Adiós Y ahora ¿Quién va a quitar la espada? Es mi pregunta Él no puede No, me da que no puedes, eh Va a ir Steve Steve va a intentarlo Steve era el elegido Steve era el elegido Todo el rato Y ya la tiene Y con ella podrá derrotar al Warden O no A ver Ostras Algo ha pasado, eh Algo ha ocurrido ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Es Herobrine Ostras Mal No Ese ya no es Steve ¡Oh! ¡Va a todo a su amigo! ¡Va a todo a su amigo! Ostras Ostras No, no, no No vayas ahí No vayas ahí Van a acabar contigo ¡Hala! ¡Ah! El Lunchaku Eso es Es un ninja Mira cómo tira los chuchillos Y las dagas ¡No! Se lo ha clavado Está matando A todos sus compañeros ¡Oh! ¡Hala! Vaya golpe ¿Y ahora qué va a hacer? No, está Alex ahí Va por ella ¿Poción? ¿Poción de veneno no funciona? ¿Se ha dado una poción de regeneración? ¿O fuerza? ¿Qué es eso? No sé si se ha dado regeneración o fuerza Eso es Eso es Eso es Esquiva ¡Vaya Alex! Tú puedes Eso es Le he quitado la espada Puede que ahora se le quiten los efectos No Sigue siendo Herobrine Tenga espada o no Los efectos continúan Ostras Pues a saber cómo van a derrotar a Herobrine ¿Qué? Nada ¿Se ha frenado? Porque es mitad Steve Es mitad Steve El Steve está volviendo a su ser A ver ¿Qué hace? Se está yendo ¿Se va al volcán? ¿Se ha ido al volcán? Ostras ¿Qué pasa ahora? No Sus pobres amigos Que evidentemente El Steve Herobrine ha acabado con ellos Se busca Recompensa sin esmeraldas Continuará Pues chavales Hasta aquí ha llegado la animación de Steve Se convierte en Herobrine Si queréis la segunda parte Ya que esto continúa Dejar un montón de likes Y suscribiros al canal Así que ¡Suscríbete!